Nostra Svele, Nostra Rói Se es alberta, luce brilla Nostra Svele, Nostra Rói Oh María, Madre Nostra, estamos de nuevo ante ti Tú conoces los dolores y trabajos que pesan sobre nuestros corazones en esta hora Elevamos nuestra mirada hacia ti, nos sumergimos en tus ojos y nos encomendamos a tu corazón También a ti, oh Madre, la vida te reservó pruebas difíciles y temores humanos Pero fuiste valiente y audaz, lo confiaste todo a Dios, le respondiste con amor, te ofreciste sin reservas Como intrépida mujer de caridad, te apresuraste a socorrer a Isabel Con prontitud captaste la necesidad de los novios en las bodas de Cana Con fortaleza de espíritu en el Calvario, iluminaste la noche de dolor con la esperanza pascual Finalmente, con ternura de madre, infundiste valor a los discípulos Asustados en el cenáculo, y con ellos acogiste el don del Espíritu Y ahora te suplicamos, acoge nuestro grito Necesitamos tu mirada de amor, que nos invita a confiar en tu Hijo Jesús Tú que estás dispuesta a acoger nuestros dolores Ven en nuestra ayuda en estos tiempos oprimidos por la injusticia y devastados por las guerras Enjuga las lágrimas de los rostros sufrientes de quienes lloran la muerte de sus seres queridos Despiértanos del letargo que ha oscurecido nuestro camino y desarma nuestros corazones de las armas de la violencia Para que se cumpla de una vez la profecía de Isaías Romperán sus espadas y las convertirán en arados Sus lanzas las convertirán en guadañas Una nación no alzará más la espada contra otra nación No aprenderán más el arte de la guerra Madre, dirige tu mirada maternal a la familia humana Que ha perdido la alegría de la paz y ha perdido el sentido de la fraternidad Madre, intercede por nuestro mundo en peligro Para que preserve la vida y rechace la guerra Cuide de los que sufren De los pobres, de los indefensos, de los enfermos y afligidos Y proteja nuestra casa común Invocamos de ti la misericordia de Dios Oh reina de la paz Convierte las mentes de los que alimentan el odio Acalla el ruido de las armas que generan muerte Apaga la violencia que anida en el corazón humano E inspira proyectos de paz En las acciones de los que gobiernan las naciones María, reina del santo rosario Desata los nudos del egoísmo Y dispersa las oscuras nubes del mal Llénanos de tu ternura Levántanos con tu mano Solícita y danos Hijos, tu caricia de madre Que nos da la esperanza del advenimiento De una nueva humanidad En la que el desierto se convertirá en un jardín Y el jardín será considerado como una selva En el desierto morará la ley Y en el jardín reinará la justicia La práctica de la justicia da la paz Oh Madre Salus Populi Romani Ruega por nosotros Vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Surto opresililum confusimus! Sancta ve Agenitris Nostra slevela Seure CC por Antarctica Films Argentina